La semana previa al partido del Camp Nou, vaya partido, me imagino que ya solo entrar en la convocatoria de uno de esos encuentros, ilusiones, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que me he recuperado bien de la lesión, que es lo muy importante y, bueno, la verdad que, como tú dices, es un partido muy bonito, siempre, desde pequeño, pues bueno, tu ilusión es jugar en los campos de primera y, la verdad que es un partido, pues bueno, la verdad que es que apetece a todo el mundo jugar, sobre todo entrar en la convocatoria y, bueno, ya después lo que decía el vice, pero, bueno, creo que es un buen estadio para ir y, bueno, pues si tienes que estar en el banquillo, no lo quieres y si tienes que jugar, jugar. Ayer le vimos contra el Dilan, ya van dos partidos seguidos que el Super Barça se deja empatar en los últimos minutos, eso tampoco quiere decir mucho, pero bueno, es algo, por lo menos se le puede incagar el diente. Hombre, ya llevan dos partidos que no están a la altura de cómo vinieron cuando la Supercopa, pero bueno, el Barça es un equipo que es la primera de cambios te la puede hacer y, a lo mejor, bueno, ahora lo podemos coger en un buen momento, igual lo podemos coger en un mal momento, tienen dos, han empatado dos partidos y igual ahora, pues, pues igual, espero que no sea así, espero que ahora no nos toque a nosotros resumirlo mal, yo creo que si el equipo está como está y está trabajando, como lleva desde hace varias semanas, pues yo creo que también podemos ahí estar a sorpresa, ¿por qué no? La lesión te ha aportado un poquito la progresión de pre-temporada, te ha estado bastante bien y de repente, Aaron, ¿cómo te has sentado? No, la lesión ha sido tres días, tres días que he estado al margen, prefería no arriesgar, por si acaso después fuera algo para más tiempo, y bueno, son tres días los que he parado y tampoco me he notado que haya bajado mucho en los entrenamientos del lunes y de hoy, pues bueno, me he notado bien con esas chisquillas y bueno, yo creo que lo importante es seguir como hasta ahora desde pre-temporada y seguir demostrando en la ermita que puedo ser uno más y competir como el resto. ¿Has hecho ilusiones con que puedes estar al nivel?